Vamos a ver, así Ay, ay, ay Bueno, será sábado para descansar Vamos Así 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 Si le da el torno para mí De tu siempre a cantar estoy preguntado De tu siempre a cantar estoy preguntado Al dar los pasitos de marinera Hacer vibrar corazones En tu boquita de grana morena y mis ilusiones En tu boquita de grana morena y mis ilusiones Vamos Caiga el aparieniento y el fuerza que estoy Caiga el aparieniento y el vemos mejor Como esperando estuvo así que bajan δεν para cosas Vas a vibrar corazones Y viene del brujo de la danza Vamos Venga el brujo de la danza Vamos Córdoba asang... Eh... Eh... ¡Así! Y por supuesto mi tío 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 Y por supuesto mi tío